Hola. Otra vez vengo con más trucos. Siempre intento buscar utilidades que no están en YouTube aún. Esta vez voy a enseñar una forma gratuita y sin limitaciones, de eliminar una parte de un vídeo sin perder calidad. Vamos a ir al canal de Telegram que dejo en la descripción del vídeo para descargar el programa. Lo vamos a instalar. Primero guardamos donde queremos el ejecutable y luego clic en el para instalar. Vamos a abrirlo. Cargamos el vídeo que vamos a modificar. Buscamos el principio de la parte que no queremos. Ya habéis visto que se hace arrastrando este rectángulo azul. Bueno, una vez en el punto deseado, clic en donde está la letra A con fondo rojo para marcar el punto de inicio. Ahora vamos a marcar el final de la parte que queremos borrar. La buscamos utilizando otra vez el rectángulo. Ya la hemos encontrado, pues clic en la letra B. Ya tenemos seleccionada la parte para eliminar, así que vamos a editar y luego a borrar suprimir. Podemos volver a reproducir a ver si hemos hecho el trabajo bien. Si es así, podemos exportar el vídeo dándole archivo y luego guardar. Guardamos donde nos interese que ya tenemos nuestro vídeo sin la parte que no nos gustaba y sin perder calidad. Obviamente se puede borrar varias partes también. Pero por no extender mucho el vídeo lo he hecho solo con una. Si tienen alguna duda pregunten. Un saludo. 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 Un saludo.